Buenos días, buenos días cineastas, gracias por estar aquí con nosotros en un enfoque Fox, un aplauso a ustedes, madrugar un sábado a las 8, 9 de la mañana no es nada para nosotros, todos sabemos que el call oficial de nosotros es a las 5 de la mañana, ¿verdad? ¿Cuántos nos quisieran estar en un set de grabación ahora mismo? Nos entendemos. Bueno, pero estamos aquí, esto es parte de la industria, esto es parte de la intención que tenemos como festival, Enfoque International Film Festival, radicado la sede oficialmente en Mayagüez y luego ahora hemos expandido porque entendemos que Puerto Rico es la isla completa, no solamente el área metro, hay una persona que nos visita de otra parte de la isla, Mary Ponce, Mayagüez, Arecibo, Isabela Barranquita, Buff, eso es bueno. Pues muy bien, que bueno, gracias por estar aquí, quiero rápidamente, vamos a comenzar con nuestro conversatorio, estamos bien contentos de presentar unas mujeres cineastas y estamos mucho más contentos de ver a muchas de nosotras aquí presentes en esta mañana, entendemos que es un evento histórico para nuestra industria y para nuestro país, pero sin más preámbulos quiero presentarles oficialmente al presidente de nuestro festival, el señor Lester Rive. Un fuerte aplauso. Buenos días, ¿quién viene de Mayagüez? Nadie, yo vengo de Cabo Rojo, no sé quién viene de Mayagüez. ¿Estás buscando a alguien que te lleve? Sí, a ver, ¿quién me lleva? Primero que todo, le quiero dar las gracias, de verdad, como dijo, cuando es fácil levantarse temprano, nosotros salimos a las 5 de Cabo Rojo, pero después estamos aquí porque nos apasiona el cine, porque amamos lo que hacemos, por eso estamos y hacemos esto. Tengo unas cuantas cositas que quiero aprovechar, ya que tengo el micrófono, no se me da la oportunidad todos los días, así que. Quiero darle el agradecimiento a Caridad Cinema, a Fine Arts, por la oportunidad que siempre nos dan de darnos esta sala, verdad, la verdad, lo que pasa no tiene la sala pequeña, esta vez no tiene la sala más grande, todo lo que vieron allá afuera de los entremeses y todo, fueron de parte de ellos, así que quiero agradecerle a Mayagüez, que está por ahí, y a Jaira Coral, que está por ahí también, que son las que nos han estado ayudando con esto, y nos han hecho la vida sumamente fácil para poder lograr esto. Y también quiero aprovechar y dar, de verdad, mucho agradecimiento a Mariana Emanuele, y a, si me confundo el nombre, Quisha, lo apunté, Quisha Tiquina Burgos, que la acabo de conocer hoy, que la gasto por nombre, y de verdad que para mí, bueno, que ustedes estén aquí, que hayan hecho toda la invitación y que podamos hacer esto para las mujeres, de verdad que esta es un pago, y de verdad que espero que se lo disfruten y la pasen bien el día de hoy. Eh, déjame ver qué más, tengo un montón de cosas, avanza yo, sé que no me quieren escuchar hablando. Enfoque, este, enfoque, para que sepan, los que no saben enfoque, nos llevamos ya nueve años, eh, nuestra sede, como dijo PAM, es, eh, oye, vamos a dar un fuerte aplauso a las otras, ¿verdad? Que estas otras, ¿verdad? ¿Verdad? Es espectacular, ¿verdad? Este, llevamos nueve años haciendo este, este festival, ¿verdad? Eh, y la diferencia de nuestro festival, yo digo, quizás de otro festival, es que nosotros tratamos de presentar películas, cortometrajes, documentales, eh, que lleven un mensaje, que lleven un mensaje de cambio, que aporten a la sociedad. Y hemos estado haciéndolo para, por los pasados nueve años, eh, que usted pueda ir con su familia, que a veces como cineasta, quizás en un festival no puede ir, pues mira, puede llevar a tu familia y pasarla de show. Eh, como les dije, la convocatoria sigue abierta, eh, hasta el 15 de abril, y, ¿qué más tengo? Eh, va a ser en Mayagüez nuevamente este año, vamos a estar inaugurando este año en el Teatro Yagüez, el jueves, el primer día, el, en abril, el jueves, ¿qué día es? El 14. El 14. El 14, pues entre ese hay otro cargo privado, pero el 14, inauguramos el Teatro Yagüez. Así que, si nunca han ido, les recomiendo que vayan, pues una de las cosas también que nos diferencia como festival es que nosotros, eh, le damos el lugar al cineasta, y queremos que se sientan importantes y que se sientan en su casa, y que la pasen bien. Eh, los que han ido pueden hablarles, como Luis Enrique, que, este, que es fiel y se convirtió parte de, 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 de la directiva del festival, eh, y es un festival que hacemos con mucho, con mucho, en mero, con mucho, este, excelencia para, para todos ustedes. Así que, este, los invitamos, de verdad, en este próximo 3 al 16 de junio. Para que sepan que los tímonos le hemos estado anunciando ya en los Enfoque Talks, eh, tenemos ya confirmado que va a estar este año, tenemos un día de animación, tenemos, eh, una de las animadoras de Pixar, ella se llama Nicole Richwell, que es la animadora de Coco, una de las animadoras de Coco y de Impregulto, va a estar con nosotros, eh, y estamos ya confirmando otros, otras personas, ¿verdad?, pero ya está confirmado, va a estar ese, ese fin de semana completo con nosotros, dando unas, unas charlas, unos talleres. Eh, y también quería aprovechar para anunciar lo que, lo que queremos anunciar hoy, el próximo 10 de marzo, aquí en, en esta, en este mismo, ¿verdad?, en Popular Center of Fine Arts, vamos a estar teniendo una función especial de una película. Explícanle un poquito sobre esto. Esto surgió prácticamente de la nada, vamos, eh, la tiraron antes, pero me tumbaron la emoción que yo quería anunciar y le voy a tirar la foto, ¿verdad? Estaba tan emocionado, venía practicándolo y todo ahhh, pero no está bien, nada. Eh, uno de los actores de la serie Zorro, que, el que está ahí, que se llama Eddie Gategui, él tiene una película y él quiere presentarla en Puerto Rico antes de irse, y quiere hacer una presentación especial. Eh, nos contactó a Enfoque para que nos fuéramos el host de esa presentación, y yo quedé loco, mi señora, para que, este, vamos a estar haciéndola por presentación, eh, por invitación. Eh, ya que ustedes son parte de la Enfoque Talks, a ustedes se les va a estar enviando un e-mail con, con la invitación para que ustedes se registren. Eh, él va a estar con nosotros en la presentación, así que es una buena oportunidad, no sé quién, yo sé que vienen otras personas, no sé quién más viene del cast, quizás de Star, que están de los otros actores, pero él va a estar. Eh, nada, me encantaría que estuvieran aquí, va a ser el próximo 10 de marzo a las 9 de la mañana, aquí mismo en FanArts, así que los esperamos. Eh, se van a estar invitando otros, si queremos, la mayoría quiere que sean cineastas, y también quieren que sea un público en general, pero a nosotros no nos importa que ustedes vengan, y se puedan disfrutar de esa película, y, nada, que se registren, de verdad, va a ser una buena oportunidad. La película, no sé, no sé ni el nombre de la película todavía, pero sé que la acaban de terminar de, 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 en la parte de editaje, creo que ya terminaron, y él quiere, pues, aprovechar y presentar la gente en Puerto Rico, así que, los espero a todos. Eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Yo creo que estamos por ahí, déjame ver, Enfoque Talks. Ah, Enfoque Talks, para los que, ¿cuántos vinieron al primero Enfoque Talks? Qué bueno que regresaron, lo agradezco. Lo que vinieron fue la primera vez, este es nuestro segundo Enfoque Talks, el primero que hicimos, eh, fue el mes pasado, tuvimos a, eh, Marco Surinaga, que fue un placer tenerlo con nosotros, y fue, fue tremenda la experiencia, y esto lo vamos a estar haciendo todos los meses. El mes que viene, hasta el momento, eh, estamos viendo la fecha, lo vamos a estar anunciando, eh, porque tenemos la fecha ya coordinada, pero, van a haber unos cambios, porque es Semana Santa, y, pues, vamos a ver si hacemos el cambio de fecha. Eh, pero, esto lo hacemos para ustedes, para que ustedes sepan, nosotros, Enfoque, nosotros que estamos aquí de parte de la Directiva de Enfoque, nosotros no nos quedamos un centavo por esto, para que ustedes lo sepan, o sea, aquí nosotros no sacamos ninguna ganancia, y, ni tampoco Calibén Cinema. Nosotros nos sacamos, nosotros hacemos esto porque queremos hacer algo para los cineastas puertorriqueños, queremos hacer algo para, para nuestra industria, y por eso es que hacemos esto. Ustedes son la mejor forma de, de promoción, la mejor forma de que esto siga ocurriendo. Si ustedes rígan la voz, si ustedes siguen viniendo, podremos seguir haciendo, podremos seguir trayendo temas, trayendo gente interesante, este, para que hable a ustedes, ¿verdad? Eh, una de las cosas bien importantes, cuando se acabe este evento, entre esta noche y mañana, se les va a estar enviando un email, que se envió la vez pasada, con una serie de preguntas sobre el evento, para que ustedes saquen cinco minutos, y las puedan contestar, porque eso nos va a ayudar para seguir moldeando esto, y saber que ustedes quieren, cómo fue la experiencia, y también quiero dejar claro que la última vez, unas personas me lo comentaron, eh, nosotros nos decimos a las nueve, y empezamos a esta parte, y no es porque empezamos tarde, es porque de nueve a diez, nosotros lo que queremos es que ustedes compartan, que tengan el network allá afuera, que se conozcan. Hay muchos cineastas que yo conozco, como Dikina, yo la conozco desde, la conozco por nombre, pero no la conozco en persona, y a mí me da la oportunidad de poder venir aquí y conocerla, y que ella sepa quien yo soy, verdad, y igual que me he conocido ya cuantos cineastas aquí, que quizás cineastas y no los conozco, y podamos conocernos, y podamos crear una comunidad más, más, más close, verdad, y por eso es que hacemos eso, esa primera obra, y después nos movemos para lo que es el talk en adelante. Y nada, yo sé que ya están texteando que me calla, así que le voy a pedir a nuestra host solamente a Pam, que va a tomar esta parte y que continúe. Pero ayúdame. Muchas gracias. Que están escribiendo acá. Es que, qué importante, voy a aprovechar que estamos live desde Enfoque International Film Festival en Facebook, saquen su celular en estos momentos. Pueden sacarlo, confianza, gracias por prestar tanta atención. Nadie tiene celular afuera, eso es casi imposible. Es casi imposible. So, saquen su celu, por favor, y denle like a nuestra página, y obviamente cuando termine el evento pueden darle share a nuestro live. No ven live ahora, porque usted está aquí. por favor. Así que, pero aprovecho y quiero que hagan eso. Sin más, esperamos, les voy a presentar a mis invitadas, que está con nosotros en esta mañana, Quilla Tequina Burgos y Mariana Emanuele. Pasen por acá, por favor. Un fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias. Estoy dándole like. Vamos a ver. Claro, Quilla, yo te voy a ayudar porque no estamos en conversatorio ahora. exacto no es enfoque todos directamente al festival aunque sí porque ese es el evento bueno pues para mí es un placer quiero comenzar diciendo para mí es un placer un honor es un sueño hecho realidad sí sí voy a comenzar así este porque para mí estar aquí con mariana y con quisha admiro demasiado a estas mujeres guionistas storytellers y para mí es importante tenerlas aquí de todas las mujeres que están acá que conocemos también industrias muchas mujeres creativas que escriben quisha y mariana representan dos de esas mujeres que han escrito historias que han trascendido en nuestra sociedad y que han trascendido en nuestra industria de cine vamos a hablar un poquito de eso este y el conversatorio va a ser tipo tertulia que nos conocemos este y otra cosa que quiero bien chévere que por favor así le vamos a tener un que ven y pero me gusta siempre como que a una antesala apunte cualquier pregunta que usted tenga durante el conversatorio apuntar en su celular para que cuando al final estemos ya en la parte de la nadie se haga no la apuntaste y pues vamos a hacer con el micrófono entiendo que va a haber un micrófono para que todo el mundo pueda participar este y queremos que que tenga ese espacio también así que vamos a arrancar con nuestro conversatorio este bueno lo primero que quiero establecer desde qué edad más o menos este quizás no edad pero desde qué etapa ustedes entienden que la parte de escritura la parte de escribir se convirtió o sea pasó de ser un hobby hacer un trabajo como que directo al grano sabe que muchas personas escribimos disparate yo mucho disparate muchas servilletas no sé cuánto lo ha pasado que llegó una idea en el momento no hay ipad no hay nada este pero en qué momento ustedes comienzan como que de repente algo que uno no le da mucho significado a este es algo que es mi trabajo saludos buenos días sé que no es fácil este horario sabroso, me tuve que tomar dos en la casa de café en negro sin azúcar pero estoy muy feliz de estar aquí estos son espacios bien importantes muy necesarios, hablar compartir ideas ver cuáles son los procesos de todos, todos tenemos diferentes procesos y entonces cuando repasaba las preguntas me hizo pensar y recordar y como que fue chévere yo dije, ay que bueno, vamos como que un poco a reconectar con el principio como comienzan las cosas yo soy actriz, comenzo como actriz en el teatro, nunca escribí de chica, siempre me inventaba historias sola en casa me crié sola mi primer hermano llegó a los 10 años así que yo siempre estaba inventando cosas, pero sin embargo me fui por el teatro y como actriz entonces cuando me voy a hacer una maestría a New Jersey allá me di cuenta que necesitaba contar una historia me llegó una historia por un dolor que tenía por algo que por una desilusión por un un desarraigo y en una noche escribí una obra que se llama anoche soñé que me comías y entonces fue mi primera obra yo dejé la maestría perdida porque yo dije tengo que realizar que poner en escena esta obra así que llega para mí la escritura como una necesidad grasa como algo que si no lo hago me muero y lloro todo y paso todo 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 porque como primero soy actriz bueno eso no lo puedo evitar las emociones están siempre a flor de piel en todo el proceso en todo y entonces realmente cuando cuando veo la palabra hobby nunca ha sido un hobby nunca siempre ha sido una necesidad y siempre ha sido algo entonces ahora de más adulta es hobby porque no es hobby pero lo hago porque me gusta y escribo cosas que no necesariamente voy a utilizar o que voy a desarrollar y lo sé y como quiera lo escribo pero también es una disciplina porque lo tengo que hacer y también me pagan ahora me están pagando hacer esto me están pagando entonces entonces también es como un miedo es como que es adiós pero bueno ya depositaron el cheque esto tiene que salir como sale así que disfruten las obras yo escribo obras diarias por un reto que me inventé y me encanta eso porque es ahí como bien libre pero entonces todo lo que uno tiene que escribir para que está esperando el deadline hey how are you Keisha how's the script going así que así que bueno ese es el proceso no es hobby necesidad y bueno todo a la vez bueno primero que nada esto si si mil gracias para mejor por este espacio por crear este espacio estoy bien contenta de estar aquí pues yo coincido mucho con Keisha en lo de hobby y disciplina yo pues empecé a los 16 hice mi primer corto a los 16 años y lo hice pues porque cogí un taller de cine en ese momento que estás llegando a estar en high school y pues te empiezas a preguntar ¿qué es lo que vas a estudiar en la universidad? ¿y lo vas a hacer con tu vida? y todas esas cosas pues yo porque yo originalmente decía que quería ser pintora me gustaba dibujar me gustaba pintar ahora no dibujo ni pinto pero bueno con el lápiz exacto pero pero pues me me llamaba la atención las artes y me gustaba escribir no ningún género verdad simplemente me gustaba escribir pero nunca lo vi como una profesión este hasta que lo estudié hasta que hice mi primer corto empecé a coger talleres de guión cogí clases de guión en la universidad cogí talleres fuera hice una maestría ahora en escritura de guiones también y pues todo este proceso pues me he dado cuenta que escribir definitivamente es una disciplina requiere mucha disciplina que todavía estoy en ese proceso de obligarme a escribir todos los días de 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 en en esa disciplina a mí no me pagan para escribir pronto ya mismo se pasa después de los 40 vamos por ahí espero llegar ahí pero pero sí definitivamente no se puede decir hobby porque es algo que me encanta hacer porque me apasiona pero definitivamente siempre ha sido una disciplina hablando disciplina quiero entonces adentrar un poquito en la parte más técnica hay alguna técnica creativa que ustedes puedan utilizar porque veo que muchas personas también me dicen por ejemplo que escriben cuando la musa les llegue o cuando tengan inspiración de repente se limitan un poco a eso hay personas que les funciona me acuerdo que yo cogí un taller con quilla precisamente de guiones una semana intensa intensivo y me acuerdo que una de las cosas que quilla nos decía es como que no hay tal cosa como una musa eso es como sí está lindo es poético y todo pero en realidad te tienes que sentar y tienes que venir y tienes que trabajar y tienes que estar ahí todo el tiempo ahí hay alguna técnica creativa existen muchas pero hay algo que ustedes como ya profesionales tenemos que escribir no hay una necesidad si no llega nada ¿qué asco? ¿qué ustedes pueden hacer como escritoras que de repente podamos también añadirlo como esto es algo que me ha funcionado no es que es una camisa de fuerza porque todo lo creativo sabemos que no es una limitación sino que es algo que nos añade ¿no? bueno yo hay unos hay muchísimos ejercicios he utilizado el ejercicio de la de la pluma libre ese ejercicio de simplemente escribir lo que surja y eso es lo que hago para las obras diarias ha sido un ejercicio creativo porque ahí me doy la oportunidad de escribir cualquier cosa que se pueda montar en un escenario que pueda no para y algunas se podrían después desarrollar en cine pero estar contento con él con los rock con lo que está crudo a mí me parece que lo crudo es muy importante lo crudo viene desde los impulsos y los impulsos primarios son en última instancia la esencia del trabajo y a veces decimos no es que esto es que esto yo lo escribía lo loco es que yo no y le quitamos el valor eso ahí está ahí está el jugo eso es bien importante por eso este ejercicio de escribir todos los días me ha conectado con ese jugo pero realmente para mí la gran inspiración es la vida misma o sea yo estoy todo el tiempo observando y de verdad conectada con lo que me está pasando siempre es como si uno estuviese viviendo en un diálogo interno como si uno como lo que uno piensa que es estar loco este exacto y entonces que uno empieza a estar hablando con uno yo lo estoy haciendo todo el tiempo cada vez más y entonces me preocupa estoy yendo a terapia bueno sí también pero es importante estar todo el tiempo conectado con uno y con lo que uno piensa con lo que uno le afecta con lo que le duele y todo el tiempo estoy como en este diálogo interno y a veces digo se me puede ir pero bueno yo o sea lo escribo antes de que se vaya y después ya después que alguien lo encuentre y que pueda hacer algo con él pero eso como conectarse a veces la conversación menos esperada o ese encuentro o ese lugar aquí ahora mismo de repente esto me puede inspirar esto puede ser una obra de teatro o sea la obra de hoy ¿no? un espacio lleno de personas yo estaba en el medio pa 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 que digo de repente se me olvida todo lo que voy a decir entonces eso es una situación un conflicto ¿no? este mismo este preciso momento es un start es como la inspiración para eso para eso que después lo puedo desarrollar lo que sea pero esa esencia no la descartemos esa idea que es una sola línea señores vuelva a leer y regrese a eso para que usted vea o sea porque por algo lo escribió totalmente yo creo que eso eso que dice Kicha de estar bien alerta y estar observando es algo que uno va desarrollando también que cada vez más estás más receptivo a todo absolutamente todo te inspira y me está pasando con una buena amiga que estamos pues desarrollando una serie ella no es guionista pero pues yo yo le he ido explicando más o menos todo el proceso y hemos seguido más o menos una línea de trabajo y ahora ella cada vez que nos reunimos me dice vi algo que puede servir para hacer y o sea ahora como que estoy pendiente a todo y entonces dijeron tal cosa que esto puede servir para tal persona o sea ahora ella está súper abierta todo el tiempo y todo le sirve y todo le inspira y todo y yo creo que es algo que pasa a este inconsciente estar y verlo todo cinematográficamente este todo todo pasa todas las conversaciones hubo un ejercicio que a mí me dieron en la maestría que me gustó muchísimo que también lo recomiendo y que un profesor nos dijo que fuéramos a escuchar conversaciones que nos paramos alguna plaza algún sitio Puerto Rico es un problema si las escuchamos aunque no queramos exacto y el profesor nos dijo quiero que escuchen una conversación y la transcriban no la manipulen no la cambien transcriban una conversación ajena que hagan eso y nosotros vamos a ir vamos a parecer raros de gente escuchando conversaciones de la mesa al lado pero entonces tú transcribes una conversación ajena y te das cuenta que tiene tanto o sea las mejores historias salen de la cotidianidad y no ni cuenta nos damos y entonces algo que ayudó también ese ejercicio no solo a darte cuenta de eso también es ver cómo la gente habla que el diálogo es tan difícil de escribir y ahí tú puedes también coger toda esa esa esencia de las conversaciones cuántas muletillas lo mal que la gente se expresa todos hablamos bien mal cuando tú escribes entonces escribes con sintaxis pero no nos habla con sintaxis uno invierte las palabras uno se dice todo lo que no se dice las pausas las miradas que eso también puede ser estar receptivo a todo yo diría que es muy buena herramienta para escribir y no nos vayamos muy lejos cuando yo tomé el taller con Kisha me acuerdo que una de las cosas que hicimos una de las técnicas que hicimos fue el cuerpo es tan o sea nuestro recurso principal es nuestro cuerpo por supuesto hicimos una dinámica de simplemente con colaboración con otro con otro compañero guionista donde a medida que la persona iba tocando el cuerpo uno iba expresando dolor alguna memoria algo específico y luego de eso nos sentamos en el papel a todo lo que escuchamos todo lo que vimos todo lo que y fue una dinámica que fue tan simple y sencilla a mí me tocó con Kisha no fue simple ni sencilla con ella pero fue bien intensa porque ambas lloramos yo creo que fue algo bien personal también porque acuérdate que nuestro cuerpo ha sido nuestro vehículo diario es imposible estar sin el cuerpo entonces tiene toda nuestra película está escrita en nuestro cuerpo y uno no se da cuenta hasta que ve un extraño y de repente te pone la mano aquí y tú dices wow espérate mano ahí entonces todo eso te da una historia y algo tan sencillo lo quería mencionar porque eso transformó mi vida esa pequeña técnica creativa simplemente con el cuerpo y muchos de nosotros somos actores somos bailarines que también utilizamos el cuerpo como ese mecanismo de expresión entonces es cuestión de darle papel y lápiz para ver entonces qué el cuerpo dice hablando ya directamente con el guión es importante creo que esto es más una opinión verdad es importante conocer la parte técnica del cine para escribir guión creo que son unas preguntas que también alguien mencionó en el taller que estuve presente o sea si es importante ser alguien aquí que nunca ha escrito un guión no sabe nada de cine de repente escribe teatro porque conoce el formato de teatro cuán importante es para un guionista conocer las partes técnicas de cine para que a la hora de escribir tenga sentido y que a la hora de colaborar sabemos que el guión lo tienen los fotógrafos lo tienen los productores los vestuaristas es importante conocer esa parte de cine pues yo te diría que sí es bien importante no es estrictamente necesario o sea si nunca has escrito un guión no significa que no lo puedes escribir si no conoces el formato de guión tampoco significa que no lo puedes escribir o sea no tienes que necesariamente coger una clase o un curso de guión para poder escribir un guión yo el primer guión que escribí no tenía ni idea de cómo se escribió un guión yo lo leo ahora y pues me da un poco de vergüencita pero este o sea pues el guión tiene su estructura y su formato porque es igual o sea dentro de muchas cosas pero una de las cosas es que una página de guión equivale un minuto de película y pues entre otras cosas pues tiene tiene eso esa traducción ¿no? este la ventaja que te da conocer todos los ámbitos de del cine es que pues puedes aprovechar más las escenas o sea tú puedes decidir escribir una una escena y usar el recurso del diálogo del diálogo y hacerle hacer algo diálogo pero si tienes presente que hay un vestuario hay un hay un peinado hay una escenografía hay una fotografía hay una iluminación hay una hay muchos otros elementos que si tú tienes presente puedes contar muchísimas más cosas yo también tenía un profesor que nos decía el guión tú lo escribes tú no lo escribes para un espectador tú lo escribes para un público interesado y ¿quién es ese público interesado? ese es el director que va a leer tu guión ese es el director de fotografía que va a leer tu guión ese es el sonidista que va a leer tu guión ese es el director de arte que va a leer tu guión todas esas personas van a leer tu guión buscando esos elementos así que cuando tú escribes un guión tú piensas la música piensas el sonido piensas el vestuario piensas piensas todos todos esos elementos porque así tienes una historia bien nutrida tienes muchos elementos que en ese sentido pues sí te va te va a ayudar conocer todas esas partes no tienes que saberlo ¿verdad? porque eso también uno lo aparece en el camino pero sí es importante entiendo yo sí yo también coincido contigo definitivamente estar en un set también ayuda mucho a los guionistas aunque los guionistas odian el set y los sets odian a los guionistas o sea esa combinación no va porque te votan el guionista sabe cómo es cómo es la película conoce todo los personajes cómo se visten todo porque es que no hay forma de escribirlo si uno no lo ve completo y entonces viene si usted no es si en tal caso que usted no es la directora o el director pues entonces ese director va a hacer una interpretación ese director de arte va a hacer otra interpretación la vestuarista todo el mundo va a aportar ¿verdad? claro con la cabeza de la directora o el director y ahí pues van a hacer una van a escribir un guion sobre el guion o sea van a reescribir van a hacer un trabajo un concepto dentro de eso entonces es muy doloroso pero ver el cambio ver cuando hay escenas que no que no se van a desarrollar que no tienen espacio o que cambian los diálogos y todo eso es terrible pero sin embargo ese proceso de estar ahí y ver cómo todo funciona entonces cuando uno escribe el próximo guion dice ah pero si es que se puede contar con el sonido no tengo que decir nadie tiene que decir aquí mira por ahí viene el avión si el avión se escucha ya y se escucha y no lo tenemos ni que ver que es genial porque si lo vamos a ver olvídense de eso ya por nada más eso se fue el boche o sea que podemos ahorrar dinero la producción también podemos ponernos productores o podemos ponernos el sombrero del productor y decir bueno cómo vamos a hacer esta misma película pero bien barata para que la podamos hacer para que la podamos hacer y se puede señora se puede no 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 y barata en buen sentido claro porque el valor no se puede medir el trabajo creativo no tiene valor ¿verdad? pero sí que sea accesible que la podamos realizar porque teniendo bien claros esos elementos que juegan que juegan porque hay muchas hablan también los vestuarios como tú dices o sea el que un personaje entre de una forma vestido ya te deja saber dónde estuvo pudo haber estado en la guerra y llegar o sea y ya te puede informar dónde estuvo y no tengo que ir allá al flashback del personaje y ver la guerra o sea es un ejemplo muy básico pero así o sea sí con todo otro ejemplo así bien elemental en lugar de que el personaje diga ay que cansada estoy tú le pones una ojera y ya tú ves el personaje cansado o sea es que con todo literalmente con todo tú puedes tú puedes comunicar lo que dice lo que dice Kishi entonces pues eso te va a obligar a ver cómo lo enseño sin decirlo o sea cómo lo demuestro sin tener que ponerlo en palabras eso es algo que yo trato de hacer el esfuerzo y es que el diálogo sea mi último recurso para decir algo o sea que cómo lo digo que el personaje no lo saque de su boca que lo diga de otra manera que lo diga por una acción por algo que ve por algo del entorno eso pues ayuda mucho también yo tuve la oportunidad de coger una clase yo estudié en Sagrados pero tenía una amiga que estudiaba en la Yupi en Goku y estaba tomando una clase de guiones y me fui de oyente porque esa no era una universidad pero me apasionaba escribir entonces Ana María fue Ana María García excelente profesora y me acuerdo que específicamente con eso Mariana ella una vez nos dio un ejercicio donde ella nos dijo nos retó y nos dijo escribamos una escena dos o tres páginas y nos encanta somos poricuas nos encanta hablar pero entonces ella cogió al final y nos dijo ok para aburrir todo el diálogo y solamente con las apotaciones tú vas a saber si tu película funciona o sea si tu escena funciona y ahí fue donde yo me di cuenta de las lagunas que tenía la escena porque casi todo además de que vengo del teatro y muchos de nosotros también tenemos como escuela el teatro donde es mucho más explicativo narrativo el diálogo es ¿verdad? todo es el todo es el todo lo que tenemos puesta en escena es el todo y ahí fue que yo entendí que es otra técnica creativa que también escribe, escribe y por ahí para abajo y luego entonces el ejercicio es hasta computadora le das copy, paste en otra página y te quedas con todas las apotaciones ¿verdad? las apotaciones son esos párrafos descriptivos de la escena y aprovechando y hablando de guión voy a hacer algo diferente en este conversatorio porque quiero presentar un guión de Mariana una paginita porque quiero que vean en papel cómo se da la dinámica y luego voy a enseñarles un clip de ese de esa parte de esa escena para que también nosotros podamos ver cómo se traduce a la postproducción porque en realidad estamos viendo el trabajo del editor ¿verdad? ya el final este cuál es el producto final así que veamos cómo sería el guión yo voy a leer vamos a leer no sé si lo tengo aquí ay no ¿verdad? porque este digo hola entiendo que tengo ahí el guión si no que no no tengo espejo de lo dejo a propósito no veo a nadie este pero si alguien me da como todas las cosas he tomado el nombre de Dios en vano nunca rezo no he respetado a mis padres una vez atropellé un perro he robado he mentido pero mentirita sana he tenido pensamientos impuros y he codiciado los bienes ajenos ah y he raptado pero no sé bajo qué categoría caes hijo mío no te has dado cuenta que he violado casi todos los mandamientos excepto he cometido actos impuros y así te infiel ay hija mía y joseph ¿no sabe? sí y no vamos con todo mi corazón padre que si yo no estaría haciendo esto bueno el señor te perdonará tus pecados pero me rezarás diez abe marías ya sí sí ya abe maría lleno de desgracia baby mira lo que traje tenemos flower girl no ho Ok. Dam, 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 dam. hasta que la selda nos separen queremos presentarle un pedacito de la página pero ahora vamos a explicar el contexto de la escena Mariana para los que no hayan visto ese corto, el corto trata sobre una pareja de criminales que está perdidamente enamorado y decide raptar un cura para que los case antes de que la policía los atrape y los arreste eso se llama hasta que la selda no se pare entonces esta escena que acaban de ver es ya cerca de del final del corto que el cura le pone ciertos obstáculos y antes de esto le dice se tienen que confesar primero si quieren casarse, así que por eso vieron la escena de la confesión al inicio de que después ha pecado de todas las maneras posibles y entonces pues ahí el elemento de las flower girls porque van raptando distintas personas porque necesitan personas, necesitan testigos necesitan la flower girl, necesitan que lleven los anillos, necesitan distintas personas para la boda para que la boda sea perfecta es comedia y pues nada, ese era el contexto de esa escena no se que quiera nada, lo que quería mencionar es que para mi es muy genial la manera en como ella lo lleva tan creativamente estos dos criminales y ya lo menciona así como pero es así el corte es como tan liviano como tan vamos a arrastrar gente para poder casarnos esa es la premisa de esto pero eso se trata también mucho la comedia que hace Mariana que es genial porque es como que un par de minutos y ¡pam! conchla y se acabó y es genial este nada quería entonces también mencionar este para ahorita hablamos de la parte técnica y me encantó que mencionaste la parte de los sombreros creo que como el guionista o el guión es 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 la raíz de todo crece el árbol completo nosotros tenemos mucha responsabilidad con relación a la producción y me ha pasado que de repente la imaginación lo aguanta todo ¿no? y el papel también pero cuando vamos a reunirnos en estos primeros reuniones de budget y presupuestos vemos los ojitos de los productores que nos hacen como ¿no? eso no va este y a veces nos podemos ver frustrados ¿verdad? porque de repente queremos luchar por nuestras ideas y es porque no me entienden que se tiene que hacer así bueno si definitivamente tienes que luchar por tus ideas y todo pero creo que si también tenemos la conciencia de que queremos producirlo necesitamos el dinero el presupuesto el cine es muy costoso pero si lo haces con panas no no me queda este no es que tengo a mi editor aquí ya sabe este bueno pero quería entonces hablar del costo vamos directo al costo porque creo que es una preocupación que tenemos es genuina ¿no? si tengo una peli desde el comienzo tengo que pensar ¿cuánto me va a costar esto? ¿cuánto me va a salir? y también quiero que Mariana nos comparta un poco porque 143 fue parte de una convocatoria de micros donde precisamente tenían al revés tenían un presupuesto y entonces ella tenía que trabajar a base de ese presupuesto para que su cortometraje fuera producido entonces si es arte si es belleza pero tenemos que pensar en la parte del dinero no hay otra opción así que la pregunta sería ya más directa a sus proyectos en cuestión de su primer proyecto o algún proyecto específico que quieren hablar ¿cuánto costó? ¿y por qué? no necesariamente por la cantidad pero ¿por qué? porque por ejemplo si yo quiero grabar en el Choliceo por ejemplo pues entonces yo quería que mi escena fuera en el Choliceo por esto y me costó esto a eso me refiero con la pregunta bueno mi primera película filmada Under My Nails dirigida por Arimaniel Cruz la hicimos en Nueva York y la hicimos gracias gracias a tres amigos que nos dieron cada uno diez mil dólares gracias a los amigos así que bueno ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? con treinta mil dólares ellos se hicieron hicimos una cooperativa nosotros nos acercamos a ellos para que fueran parte del proyecto son cineastas también de otros ámbitos ¿verdad? del ámbito de la uno era del ámbito de las series y la cámara y otro productor y otro que era del maquillaje y del vestuario entonces eran personas que les interesaba participar de un proyecto cinematográfico viviendo todos allá estábamos todos exiliados allá pasando frío y ya un poco frustrados porque no frustrados estábamos haciendo cosas yo terminaba de hacer mi maestría pero siempre en Nueva York te dan la cara te dan la cara con una realidad económica del empago de esos apartamentos donde la vida ya es muy cara y uno sueña con hacer muchas cosas y a veces dice wow ¿cómo las voy a hacer? aquí esto es una ciudad llena de gente calentosa llena de gente con ideas mejor o sea no hay comparación pero sí hay hay miles de ideas miles de de talentos y de gente muy preparada entonces uno dice bueno ¿y cómo yo lo voy a hacer? yo siempre he creído en hacer las cosas en tomar el toro por los cuernos siempre ese ha sido ese ha sido mi norte y cuando cuando he buscado puertas abiertas ¿verdad? y he pedido dinero por aquí o he pedido por allá para allá no necesariamente se me abren señores no a mí se me yo misma he abierto mis propias puertas y lo puedo decir con toda con todo el el orgullo porque ustedes no saben la cantidad de puertas que yo he tocado que no abren y no abren y no me gusta ser negativa pero contra o sea y las propuestas y los fondos mire hágalo póngase a escribir quémese las pestañas y empiece a reunir entonces por eso hay que ponerse el sombrero de de productor y vamos a hacerlo y con lo que haya y entonces como el poder del escritor es ok como yo puedo hacer esto en mi casa y así fue que hicimos Under My Nails lo hicimos en nuestro apartamento porque yo le dije un día yo me levanté del lado contrario de la cama y me dije oh hacemos la película o la hacemos porque yo vengo del teatro y con el teatro podemos hacer una obra ahí y el público ahí y hacemos la obra y qué pasa porque el cine no se puede hacer así entonces tuve que usar mis ovarios para mover cielo y tierra porque obviamente los cineastas los que vienen ya del cine como tal dicen no la cámara el tiro de cámara no está en la historia está en esos personajes en la profundidad que usted pueda darle a ellos en la verdad está en eso que le toque el tuétano a la gente que en eso que no nos atrevemos decir de lo que no nos atrevemos a hablar entonces eso fue esa experiencia luego con antes que cante el gallo solicitamos el fondo de la comisión de cine y por fin abrió una puerta porque usted no sabe las veces que yo solicité eso y se me reían en la cara y yo ok está bien no te preocupes y entonces ahí ahí sí tuvimos eso eso es un préstamo señores ya eso no existe pero eso es un préstamo que nosotros estamos pagando lo que pasa es que tiene un interés muy bajito entonces pero eso es así entonces eso hay que pagarlo o sea que no hay nada nada que usted mismo nadie le va a dar nada que usted mismo no se cree a sí mismo está con el pensamiento porque a veces el pensamiento negativo crea propicia propicia eso uno tiene que estar positivo y tiene que estar bien con uno pero es la verdad hay que tomar el toro por los colos nadie va a decir venga ¿qué historia quieres hacer? ¿qué tienes en la mente? no, no, no eso es amanecerse sí es la verdad también a mí me ha pasado que las limitaciones de producción hasta me han ayudado a la historia porque pues uno tiene una idea y uno siempre va a pensar que su idea es perfecta y entonces pues pasa eso ¿no? viene el productor te dice no he echado para eso cuéntalo de otra manera o hazlo de otra manera o y si en vez de una casa es un patio o en vez de esto es esto y entonces te empiezan a cambiar los muñequitos y uno pues hay cosas que son peleables ¿no? que hay cosas que tú pues ya la habías pensado de una manera y es que no funcionaría de otra manera pero hay otras que te las cuestionan y tú dices oye pues déjame déjame pensarlo tal vez funciona mejor de esta otra manera y hay veces que descubres cosas de tu historia que no te las habías contemplado precisamente por estas limitaciones de producción y doy un ejemplo bien concreto el segundo corte que yo hice con mi hermano se llama Tinti Café y es sobre un velador de faro que pues se enfrenta al dilema de la muerte ¿no? él trabaja en ese faro velando el faro y va a la gente a suicidarse al acantilado de ese faro esa historia originalmente era un escritor en una casa que estaba cerca de un acantilado cuando estamos haciendo el location scouting buscando una casa cerca de un acantilado fuimos para Cabo Rojo fuimos para un montonete de sitios no existía una casa cerca de un acantilado lo que hay en los acantilados son faros y nosotros pues pensando pues peiqueamos que el faro es una casa grabamos interior y el exterior lo grabamos el exterior de otra casa que se yo y de repente yo me pregunté y me acuerdo que yo estaba haciendo fila en el cine aquí mismo en el faro en este final y yo digo oye pero y si es y si es un tipo que trabaja en el faro y de repente me fui en el viaje una escena de diablo si la luz del faro iluminando el acantilado y se tira ahí y de momento desaparece en la oscuridad como me fue un viaje ya me vi el mar